Te tengo que decir feliz día primero. Ay, gracias, pero ¿por qué? Día de la suegra, ¿hoy sabías? Ay, no, no lo sabía. Me encantaría que fuera mi nuera la que me lo dijera. ¿Y qué pasó con la nuera? ¿No saludó? No, pero seguramente lo iba a hacer más tarde o otro año, no lo sé. Bueno, capaz que el año que viene. ¿Cómo te llevas con tu nuera? Y bien porque estamos lejos. ¿Cómo? ¿Cómo bien porque estamos lejos? ¿A cuánto está tu nuera? 1.200 kilómetros. Ah, perfecto. No rompe la... no, 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 no. No rompe la nada. ¿Pero te hablás con ella por ahí? ¿Hay relación? Tanto para hablar, no. Sí, whatsapp. Y bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y yo, fantástica. Entonces vas en venena. Como suegra, ¿cómo te calificas vos? 10 puntos.